¿Qué te topas en la calle? Desechos. Alguien rompió esta botella y al final de cuentas tiró esto por un lado y eso por el otro. ¿Qué sucede con esta botella? El agua lleva en su cauce hojarasca, como vemos aquí, este pedazo de plástico, y todo al final llega a los captadores. Y esto al final va a llegar a la bahía, a los mares, con una contaminación terrible. Y en medio de este fenómeno, de esta tormenta, yo les pido que hagamos conciencia de no tirar basura. Que no hay manera que esto desaparezca por obra y gracia y ya. Se queda aquí, fluye y llega acá. Y de acá se colapsa y cuando deje de estar colapsado, a nuestro manto freado. Hay que cuidarnos, hay que cuidar el lugar en donde vivimos, ser respetuosos con la naturaleza. Esto no se vale. Por favor, ayúdenos a no tirar basura.